Es escasa la afluencia de personas que está acudiendo a donar víveres a los centros de acopio que ha instalado la Cruz Roja en diferentes puntos de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez en apoyo de los damnificados del Estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis. La verdad es que ha estado un poquito intermitente la participación de las personas. De repente sí se nos junta un poquito, pero sí hemos tenido muchos momentos en donde no ha venido nadie. Nosotros, por supuesto, aprovechamos para hacer conteos, para hacer algunas actividades aquí propias del centro de acopio. Entonces, invitarle a la gente que se sume. Junto a la escasa participación, también se destaca que hace falta muchas cosas para completar las despensas que integra la Cruz Roja, desde productos de higiene personal, higiene del hogar, así como mermeladas, mayonesa, chiles, chocolate, café en polvo y azúcar. En ese sentido, quienes ya acudieron a donar, resaltaron la importancia de contribuir en solidaridad de las personas damnificadas del Estado de Guerrero. Porque sentimos el dolor que tienen todos los acapulqueños con el fenómeno que pasó. Nos solidarizamos con ellos y sentimos que tienen hambre. Y si podemos cooperar con un granito de arroz, lo vamos a hacer. De acuerdo a la Delegación Estatal de la Cruz Roja, los centros de acopio de la Benemérita Institución estarán activos hasta el próximo viernes 3 de noviembre, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como recomendación, se pide no llevar agua embotellada, ropa ni medicamentos. No obstante, sí se pueden donar alimentos no perecederos, además de productos de higiene personal y del hogar. Manuel Pozos, Meganoticias.